17 de octubre de 1984 Si yo pintaba un perro o dibujaba más Mi abuelita me decía que bello, bello está Aunque fuese poesía, aunque fuese algo más Si yo lo había hecho, bello, bello está Es por eso que hoy en día, cuando me pongo a crear Si a mi abuelita le gustaría Muy bien hecho está